Con 17.5 millones de quetzales del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacit, impulsará cuatro programas que, entre otras cosas, buscan incrementar el capital de profesionales en estas disciplinas. El lanzamiento del proyecto que contiene estas acciones, denominado Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2018-2025, se realizó con la presencia del Vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, quien destacó la importancia que este tiene para el desarrollo científico en el país. Creo que este es el momento de iniciar un diálogo franco, pero no solo para salir mediáticamente a decir estamos haciendo las cosas de diferente manera. Hay que tomar conciencia de que si no cambiamos hoy los guatemaltecos, Guatemala no va a cambiar. Y ese es el papel que nos toca en este eje de desarrollo que es la ciencia y la tecnología, que pareciera algo apartado de toda la problemática que venimos arrastrando, pero es parte de un proceso que tenemos que encararlo y que verdaderamente Guatemala salga adelante. Uno de los ejes contempla la formación del capital humano de alto nivel para incrementar el número de doctores y científicos, para lo cual se facilitarán becas para los estudios de posgrado, pregrado y técnico. El segundo eje se refiere a la investigación científica y gestión del conocimiento, con el que se pretende financiar las propuestas de investigación, así como de equipar a las universidades y centros de investigación con renovado mobiliario tecnológico. Por aparte, el tercer eje busca impulsar el emprendimiento de desarrollo tecnológico e innovación, en alianza con el sector público y privado. Y por último, el cuarto eje busca la popularización de la ciencia, innovación y tecnología, para crear una cultura científica en el país. Sí, sí. Hay aproximadamente 411 científicos en Guatemala que trabajan en las unidades académicas, en las distintas universidades y en centros de investigación a tiempo completo. De estos son aproximadamente unos 80 científicos que tienen grado de doctor. Y esos indicadores en el país, tanto como los de la cooperación internacional, como los que saca UNESCO, es de los países en el mundo que menos científicos tiene por millón de habitantes. Y tenemos que mejorar esos indicadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!